hola buenos días buenas tardes cómo están a la hora que me estén viendo mucho gusto este les voy a hacer el tag de lo que compré en walmart despensa quincenal y lo que compré del del tianguis sale lindo día nos vemos bueno cómo están hermosas les voy a compartir lo que fui a comprar hoy a la ahorrera bueno al walmart miren para empezar pues compré un octavo de activa ocho que ocho activas una este lechuga un plinia de tocino de pavo un chorizo para asar y éste está bien rico ya se los recomiendo que más traje visteces ahí se ve traje casi medio kilo ochenta y dos pesos voy a hacer un mole de olla y compré retazo con hueso ahí está miren son casi medio kilo cuatrocientos y tantos gramos y compré también para el retazo chambarete sin hueso ya vieron este es chambarete sin hueso este también le sale bien bueno se los recomiendo junto con la agujita que compré ahí bien le va a salir bien rico compré espagueti esta también sale bien buena pero buenísima compré un frijol sauce también éste sale bueno nada más que lo malo es que sólo trae 750 gramos compré un arroz la merced super extra este es de 907 gramos un litro de aceite no los litros 924 gramos de este aceite este aceite también sale bien bueno se los recomiendo miren traje pimiento porque ahorita voy a hacer de comer con el bistec voy a hacer este alambre unos frijoles fritos su carne de hamburguesa unos unas pastillas para el tanque del baño éste sale bien bueno les de quita el sarro y todo dos nutris para mi hija rexona dos rexona para mi esposa un pan molive aceite de oliva y aloe bien rico sale bien bueno dos barras mega de old spice sale muy bueno también éste se los recomiendo miren el french y éste es wolf 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 también sale muy bueno éste este de aquí unos bimboyos para las hamburguesas un pan pan de éste miren 89 pesos es pan chiquito de miren pan de muerte va una cuanet aquí traje este de plumita y éste de fideo bien y si unos unos este frijolitos usa el viernes y traje unos chiles miren salen bien buenos un platito en la mañana mi mamá nos daba de comer un platito de frijoles frijoles con un chilito de estos sin pensar buenísimo me acuerdo mucho de mi mamá y de mi casa la verdad una cuanet una cocua miren ésta es cocua natural miren cocua natural marca y barra miren marca y barra traje una este una espetalo traje dos yogur miren dos yoplay bien rico ese yoplay también se los recomiendo sale bien bueno es en mi casa no dura en menos de una semana se acaban los las dos latas un salvo dos botellas de agua de esas que se lleva mi hijo al trabajo acuérdense que yo pongo lonche y le pongo su botella de agua a mi hijo y su o botella de la que sea y traje una carnation miren ahí se alcanza a ver para hacerme un café que se me antojó con carnation bien rico que sale también miren también de la horrera traje unas espinacas miren traje esto cilantro espinacas y acelgas para una sopita saben bien buenas salen bien buenas esto fue lo que traje de ahorrera la verdad es que solo compro para pues para una semana o para si porque vamos casi cada semana a traer lo que nos hace falta este porque ahorita apenas habíamos ido hace ocho días a comprar este leche a comprar este que más habíamos comprado papel del baño servilletas una porque casi nos echamos una de esas de 500 a la semana somos cuatro de familia aquí y eso es lo que fui a comprar a ahorre era total fueron ahorita les digo son dos de 32 son 64 pesos la bonafone está en 40 la pasta ahorrera 6.50 6.50 ya subió porque estaba a 5 pesos el bachoco está en 100 113 y estaba en 80 y tantos oigan subió mucho que más tenemos aquí en el bachoco luego después está la pasta en 6.50 les digo que subió el tocino está en 78 el chorizo en 85 el chocolate y barra y barra está en 68 los activias están en 114 el 8 el 8 luego después ahí tenemos frijoles la sierra 15 pesos hamburguesas 84 chambarete estaba en 60 y 69 milanesa 82 el nutris 75 menos 2 estaba en 50 pesos orale barato luego aquí otra vez el nutris está en 50 pesos cada uno luego después está la lechuga romana 29 pesos el salvo en 77 los dos sticks en 64 pesos fueron 128 los dos este allspice esos están en 128 luego dice dos combinados 100 pesos ah es que están haciéndole rebaja a los allspice está la mega barra en los dos están en 128 me le quitan 28 quedan a 50 pesos cada uno luego después dice retazo 60 pesos los rastrillos 161 el pétalo en 150 el vitasoya está en 36 abajo la acelga en 12 la espinaca en 16 el cilantro en 16 como que subió mucho no yo los compraba en 5 pesos se ve que subió mucho palmolive los jabones palmolive con aceite de oliva en 71 el azul el este el cloreal es azul las cuatro piezas en 66 el stick en 90 los jalapeños en 31 muy buen precio la barrota os en 90 el mercedes el arroz está en 23 el sospinto en 30 el pimiento el pimiento 32 pesos ahí está miren los precios luego después el aquanet 67 el yoplay el pimiento está en 49 el fused tea en 15 la carnation en 20 el pan blanco en 8 pan blanco en 55 ah son los bimboyos estos que están aquí están en 55 y 5 luego después aquí el pan de muerto 10 piezas en 89 una cobija que traje ahorita se las enseño en 109 el total fueron 2425 miren esta cobija es que la pongo aquí en la sala porque ahorita luego nos ponemos a ver la tele en la tarde y hace frío entonces por eso tenemos aquí una cobijita va este yoplay se los recomiendo un montón sabe muy rico tiene un excelente sabor miren miren y este los rastrillos igual duran mucho también se los recomiendo para piel sensible miren se los recomiendo un montón miren este también sale muy bueno va miren de verdura a la verdulería fui al tianguis y traje dos kilos de de tomate verde un kilo de aguacate dos kilos de naranja un kilo de plátano un kilo de uva una papaya este un kilo de un kilo de un kilo de papa un kilo de este de de cebolla un kilo de este de de calabaza un kilo de limón un kilo de chayote y unas zanahorias de esto el total fueron 519 pesos eso fue lo que traje de la verdulería total 519 eso fue lo que traje gracias